5 consejos para cuidar el cabello rizado. El cabello rizado es precioso y además está de moda, pero es cierto que necesitamos algunos cuidados específicos y en ocasiones puede ser difícil de domar y peinar. Con estos trucos vas a conseguir tener unos rizos hermosos y presumirlos. Pocas mujeres estamos contentas con nuestro cabello, las que tenemos el cabello lacio o liso nos encantaría tenerlo rizado y las que tienen el cabello rizado no saben cómo hacerse un peinado y terminan usando las planchas o diferentes tipos de productos de calor. No podemos negar hermosas que el cabello rizado es más complicado de peinar que el cabello lacio, requiere cuidados específicos para estar bonito, pero en estos años están de moda el cabello rizado como lo pueden traer Healy Berry o Shakira. Así es que les voy a mostrar hoy unos tratamientos que son el aliado para tener un rizo perfecto. Así es que recuerda tener un buen lavado, un buen tratamiento, un buen secado y así tendrás una buena definición. No peines tu cabello en seco. El cabello rizado tiende a encresparse con más facilidad. Si lo cepillas cuando está seco provocará un aumento del frizz ya que el rizo pierde su forma, por eso evita cepillarlo cuando esté seco y opta por desenredarlo bajo la ducha. Utiliza peines de púas gruesas. Si tienes que peinarlo inevitablemente escoge un peine de púas gruesas y separadas y con ello conseguirás desenredar el cabello pero sin provocar que este se encrespe. Hidrátalo con productos específicos. Las melenas rizadas por lo general suelen ser más secas y por ello necesitan un extra de hidratación. Bajo la ducha utiliza una mascarilla específica para cabello rizado y déjala actuar entre 5 y 10 minutos. Además una vez cada dos semanas realiza una super hidratación antes de lavado dejándolo actuar el producto al máximo tiempo posible. Chicas la semana pasada tuve la oportunidad de hacerme nuevamente esta mascarilla. Es muy sencillo y rápido de preparar en casa. La preparé porque sentía mi cabello muy seco y esta fue la mejor solución que pude preparar. Me dejó el cabello nutrido y con brillo y pues claro que se los voy a compartir a ustedes porque me resultó en mi tipo de cabello. Así es que lo que van a necesitar es un poco de aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva y miel. Fíjate chicas que la cantidad de aceites que agregues va a depender del largo de tu cabello. Aplica de medios a puntas si tu cabello es graso y si lo tienes reseco puedes aplicar por todo el cabello. También puedes utilizar uno o más aceites como los tres juntos como yo. Hice en esta ocasión y si tienes algún otro aceite orgánico en casa que te gustaría agregar hazlo. Recuerda hermoso me desea bien tu cabello para que los aceites puedan actuar y utiliza un método invernadero ya sea un gorrito o una funda o lo que tengas a la mano durante 30 minutos a una hora. Y ya por último hermosa utiliza un champú hidratante, un champú orgánico. Y bueno chicas este ha sido todo el vídeo espero que les haya gustado mucho. Si es así hermosos por favor no se les olvide compartir este vídeo, regalarme su like y comentar. Dios los bendiga mucho hermosas, cuídense y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Bye!